Arrancábamos escuchando el principio de Ciudad de Pobres Corazones y contamos esta semana que íbamos a hablar con Fede Ansardi porque editó un libro que se llama Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones y lo tenemos en contacto telefónico a Fede Ansardi que estuvo conviviendo con esta historia durante, creo que son cuatro años Fede, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas. Gracias por el llamado. Sí, fueron cuatro años en total entre que empecé y que lo entregué y bueno, y siguió su ruta y ya la piden ustedes. Ahí está. Fede es periodista. Hablamos alguna vez de... porque él es el editor de la revista Rock Salta que cubría la escena, bueno, musical en las distintas provincias de Argentina y ahora la excusa es para hablar de este libro que... ¿Sabés qué me acordaba, chicos, que hablamos hace año y medio o el verano pasado con Diego Giordano cuando vino a presentar el libro que hizo sobre signos de Soda y que nos contó en algún momento que había pensado en escribir un libro sobre Ciudad de Pobres Corazones y después enteró Fede que vos estabas trabajando en este proyecto y dijo, bueno, no, voy a ir al de Soda pero que había una historia ahí para contar. La misma época, además, ¿no? Claro. Claro, ahí, cerquita. Sí, 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 sí. Diego me contó una vez que... también en esa misma anécdota que cuando empezó a pensar qué libro encarar se le ocurrió Ciudad y le comentaron que yo estaba haciendo este. Pero sí, son... La misma época, el signos es 86 también y, bueno, y este empieza a surgir en ese mismo año, en el 86 cuando matan a las abuelas de Fito y a la empleada doméstica. Así que es... Dialogan, digamos, en muchos sentidos. Ahí está. Vos en el libro, sobre el final del libro, me gustó esa parte que contás un poco sobre el proceso, sobre cómo lo hiciste y hasta incluso contás, porque sos joven, naciste en el 83, o sea que eras chico cuando pasó esto, y contás en algún momento que en un show en Córdoba tu hermano te cuenta la historia de Ciudad de Pobres Corazones y ahí como que se te prende el bichito y después fui a ir a buscar una historia de cero, digo, a reconstruirla y está buenísimo el libro porque te mete y te abre el panorama y hay muchísimo laburo y entrevistas y me imagino que eso debe haber sido como todo un viaje, meterse en ese universo, pero fue eso, como reconstruirla de cero. Gracias, qué bueno que te gustó. Sí, más o menos fue así, porque esa anécdota de mi hermano sucedió hace más de 20 años, así que en realidad fue como... ahí la descubrí yo como fan adolescente y siempre me pareció increíble la historia porque, bueno, es fascinante ver como un músico tan joven... Saquemos músico, alguien tan joven puede atravesar semejante situación y hacer algo como eso, ¿no? Puede ser un disco, puede ser más un libro, puede ser simplemente salir adelante, en fin, la cuestión es que no se quedó tirado en la cama después de que le mataron a toda la familia y eso es algo, en un punto admirable, el libro creo que lo explica un poco, ¿no? Muestra cómo ese Fito que estaba sin ganas de nada tomó fuerzas a partir del apoyo, por ejemplo, de Fabiana Cantillo, de Charlie, de Spinetta, de todos sus amigos músicos que lo rodeaban y realmente es atrapante y muy fascinante. Y en un punto, sí, fue a partir de cero porque yo solamente sabía lo que sabían todos, digamos, que Fito había hecho ese disco después de los asesinatos, conocía la famosa leyenda de que se había ido a Tahití y todo eso, pero no tenía ni idea que había pasado. Así que estos últimos cuatro años fueron de eso, de ir, preguntar, buscar archivos, entrevistar gente... Viniste mucho a la ciudad, ¿no? Fui un par de veces, fui menos de lo que me hubiera gustado porque me agarró la pandemia. Claro. Este, pero las pocas veces que fui, pude aprovecharlo, fui ahí a Calle de Alcarce y empecé a rastrear vecinos, casi no encontré de los que estaban de esa época en el 86, pero encontré a un par y ya me conectaron con otros que no viven más en la zona, pero que vivían ahí, entonces ahí pude hablar sobre aquella época y cómo eran las abuelas de Fito, cómo era el ritmo de la cuadra, quién estaba, quién vivían... Claro, para mí todo ese primer capítulo donde reconstruís eso me encantó, porque a mí me pasaba lo mismo, digo, sabía la historia, sabía que había pasado los asesinatos de la abuela, de la tía abuela de Fito, incluso nos pasa a nosotros, yo vivo acá en Rosario hace 25 años, sabía que Fito vivía por acá por la zona, pero nunca... No, no es algo que esté tan marcado para nosotros. En la plaza San Martín, por ejemplo, dice, qué bueno tocar en mi barrio y demás. Y nosotros estamos acá en la radio FED a dos cuadras de donde era la casa de Fito. Y a mí nunca me había pasado de ir a ver cuál era exactamente la casa hasta que empecé a leerlo, ¿no?, al libro. Claro. Y fui y ahora se puede ver, hay un instituto médico, está todavía el edificio. Y me encantó esa reconstrucción de un lugar por el que pasamos todo el tiempo, pero que, bueno, yo en esa época no vivía acá todavía. Pero, bueno, ese laburo que hiciste para reconstruir y para... Bueno, eso, me metía y compraba toda la historia. Y me parece que también lo que estaba buenísimo es que eso que muchos de nosotros tenemos como partes aisladas de eso que pasó, de ese evento, de lo duro que fue para Fito, de lo oscuro que se puso en algún momento todo, y ese disco, Ciudad de Pobres Corazones, que fue como un cambio muy radical. Y lo que me parece valiosísimo es el haber encontrado todos esos elementos que van contando cómo pasó todo eso. Claro, sí, es una historia que sucede en muy poco tiempo, porque el libro, digamos, que abarca de noviembre del 86 hasta agosto del 87, más un epílogo que se estira hasta el 90, pero sin la misma profundidad, digamos, como pega saltos más generales, pero en esos nueve meses que cuenta el libro en su principal parte, ocurre de todo, pasa de todo. Entonces es una historia breve, pero muy intensa, donde Fito va no solamente a Tahití a componer el disco, sino que presenta la canción Ciudad de Pobres Corazones en Montevideo, dos semanas nada más después de los asesinatos, o sea, muy rápido. Bueno, después va a Cuba, que tiene un viaje casi que le sirve para su vida en general. Bueno, y así un montón de cosas, ¿no? Encima hace el disco con Spinetta, que ya lo tenía listo, pero lo tiene que presentar en vivo en medio de todo ese quilombo. Tiene que ir a declarar a la policía, la policía medio que lo quiera implicar. Fito graba el video con Fernando Spinner, que es un video de una hora, de todas las canciones. Eso lo contábamos ayer, que es algo que, bueno, nosotros hace unos años le hicimos una nota a Spinner y hablábamos de eso, pero que fue algo como muy novedoso en el momento y que no hay mucho antecedente tampoco, que es eso, que Fito graba una película en video en ese momento, con la idea que se distribuya en videoclubs, pero algo como muy... un proyecto muy ambicioso y que remite también, ¿no?, a lo que eran las películas de Prince y Palpon Reign y toda esa cuestión. Yo lo vi este fin de semana también, después de leer cómo está contado todo el proceso, porque no sé si ustedes lo tienen presente también, pero eso, graban todo eso y después alguien al que tenía todos los videos, todos los másteres con los que habían grabado, se lo roban de la casa y entonces pierden todo ese laburo de varias semanas y está ese video, que si lo buscás en YouTube ahora lo encontrás, del Negro Almedo en ese momento diciendo, che, le robaron los videos a Fito Páez, a ver si se lo devuelven, muchachos. Bueno, todo eso pasó y, bueno, en el libro Fede hace una reconstrucción, medio día por día casi, de cómo fueron esas sesiones. Sí, además me gustó descubrir también que la versión oficial de cómo aparecieron los videos robados, que es la que dice Fito, la que me dijo Fito cuando lo entrevisté para el libro, que es esa, salió el Negro Almedo, dijo, eché de volver a leer y aparecieron. Claro. Me gustó descubrir que no fue tan así, que es una cosa un poco más disparatada, que es muy larga de contar ahora, pero en el libro tiene bastante detalle. Sí. Y que yo cuando la escuché por primera vez, no lo podía creer, pensé que me estaban básicamente mintiendo, pero una vez que entrevisté, fui entrevistando a todos los que participaron de la película, desde el editor de la película, no solamente Spinner, sino actores, lo que sea, y todos coincidían y decían, ah, sí me acuerdo de esa historia. Entonces es tremendo porque implica dealers, la policía porteña, no solamente la Rosalina, en fin, brujas, inspectores. Es medio ridículo y gracioso, y al mismo tiempo también habla de cierta cosa de la época. Creo que una cosa que yo descubrí haciendo el libro es que cómo dialoga con la época de manera cultural y social, ¿no?, de distintas partes, de la policía, toda la cuestión del rol nacional, el underporteño que se mezcla en la película esa, eso me gustó descubrir. Claro, es tomar dimensión de lo que eran esos 80, donde, bueno, y eso está contado también bien en el libro, ¿no? La dictadura todavía estaba cerquita, había toda una estructura presente, realmente, bueno, y además pasaban todas esas cosas que pasaban en los 80. Dijiste recién que Fito participa, digamos, te da una entrevista para el libro. Te quería preguntar eso, porque vos contás que el libro surge en realidad cuando son los 30 años, te pones a hacer una nota larga y después decís, che, me parece que acá hay algo para contar. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a entrevistar gente? Si Fito fue de los primeros que te dijo, sí, dale, hablemos, o cómo se armó ese rompecabezas, en el que hablaste con muchísimas personas. Sí, no, Fito, yo primero clavice una nota para los 30 años del disco en 2017, que tenía bastantes entrevistados, habrá tenido unos 15, una cosa así, que es mucho por una nota, pero igual para el libro terminan siendo como 80. Y Fito no, a Fito no lo conseguí para esa nota, entonces, cuando seguí investigando, seguí buscándolo y apareció Fito a mediados de 2018, yo había empezado en febrero de 2017. Así que pude hacerle una sola entrevista, después, obviamente quise seguir haciéndole más notas, pero ya no pude, y él, la verdad que estuvo muy bien, porque me contestó absolutamente todo lo que le pregunté, en ningún momento me dijo que no quería hablar de algo, si bien yo le dije que mis intenciones no eran hacer un libro morboso, amarillista, ni nada de eso, creo que eso ayudó a que él aceptara. Y hablamos mucho del disco también, mucho de las influencias, me contó cosas de cómo se sentía en Brasil después de enterarse de los crímenes, porque él estaba allá en Río de Janeiro cuando asesinaron a sus abuelas, entonces tiene que venir de urgencia, le estaba tocando en Río, y ahí estaba con Charlie García, bueno, estaba con su banda, por supuesto, y me contó cosas de ese tipo, después de cómo fueron surgiendo las canciones, en que se inspiraba, anécdotas de la grabación, etcétera, la verdad que estuvo muy bueno, obviamente podría haberle preguntado 10.000 cosas más que fueron surgiendo después a medida que fui entrevistando a otra gente, ¿no? Pero creo que toda la historia conjunta entre todos los entrevistados y los archivos se termina formando bastante bien. No, la historia para mí está buenísima y te hace, por un lado, entender esa obra musical y eso que sucedió en ese momento y te lleva de viaje a lo que fue esa época. Está contado muy bien toda esa parte de cuando suceden los crímenes y también lo que significó, no solo lo bravísimo que fue para Fito que pasara eso, pero justo en el momento que pasa, que es eso que contabas recién, él estaba arrancando una gira por tocar en Río de Janeiro y ahí también lo de la época, ¿no? Porque lo que contás es que los asesinatos son un jueves al mediodía y él tenía que tocar esa noche y recién le logran avisar a la madrugada del otro día porque era así, era por teléfono fijo y hasta que llegara y entonces él toca una noche en Río, tenía que tocar a la otra noche y en el medio cae esta noticia que es como una bomba, pero pensaba hasta en eso, ¿no? Como que era un Fito que estaba proyectándose y que después de ahí se iba a ir a Europa y le cae ese bolso de tierra, esa negrura toda junta en ese momento. Sí, tal cual, el Fito tenía que tocar dos días en Brasil, después tenía shows en Uruguay, en Madrid, bueno, tenía las presentaciones de la, 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 creo que tenía una más que también suspendió, no me acuerdo dónde era y sin embargo, bueno, no viaja a Madrid, pero sí toca en Uruguay porque en ese proceso de dos semanas entre los crímenes y ese concierto en Montevideo, que es el Montevideo Rock, que es un festival muy importante para la escena uruguaya, este, Fito pasa por un montón de etapas, desde la depresión absoluta, la furia, la bronca, ir ahí a Rosario a declarar en la comisaría, que los medios lo acosen todo el tiempo, tener que ir a declarar por la famosa yerba en el viejo cajón, que en el tema después, que según el primo de Fito, él vio como un policía ponía un poco de marihuana en el cajón de la casa de las abuelas, mientras hacían toda la investigación el día de los asesinatos, este, todo eso pasó y al mismo tiempo volvió a Buenos Aires, este, cayó en un pozo medio depresivo, pero que fue muy breve en un punto, porque Fabián Agantino lo saca y le dice andá en falla y ahí empieza... Medio que lo subió a un taxi, eso contás, ¿no? Como de, bueno, ya está, ya está, ya está, salí de acá, andá en sellar, es medio así la escena. Claro, porque Fito vuelve de Brasil, se queda unos días en Rosario, una semana más o menos, se queda en lo de Liliana Herrero, y después va a Buenos Aires, a su casa donde vivía con Fabián Agantino, y se queda ahí como muy mal por la situación, y Fabián Agantino me contaba que ya no sabía cómo hacer para tratar de levantarle un poco el ánimo hasta que decidió simplemente sacarlo a patadas, básicamente, de la casa y decirle loco anda a ensayar. Y, bueno, Fito me contaba que a partir de ese momento es como que pudo empezar a balbucear, y yo creo que es cierto, ¿no? Porque ahí empezó a componer de nuevo, a ensayar, y, bueno, compuso Ciudad por los Corazones la canción, y ensayó para este concierto en Uruguay, y ya siguió ensayando, por ejemplo, para los conciertos de La La La, que eran al mes siguiente, ese tipo de cosas. Y después tenía como caídas, ¿no? Y caía de vuelta en cierta depresión, él tomaba el epsotanil, como dice la canción, también tomaba de Motival, bueno, mucha birra, whisky, qué sé yo, y tenía esos momentos, ¿no? Por ahí no tenía nada que hacer, y se volvía a deprimir, se va a Tahiti un poco para eso también, para componer y no estar encerrado, y tenía eso, y por eso el viaje a Cuba, que hace varios, como cinco o seis meses después de los asesinatos, le sirve mucho porque encuentra un lugar muy bien, donde lo reciben muy bien, donde cambia el chip mental, y eso le da energía para seguir adelante, y creo que también hizo muchas cosas, grabar el disco, viajar, grabar la película, etc., para estar ocupado y no estar pensando en lo que había pasado, me parece que fue una especie de reacción. Tal cual, porque contás muy bien en el libro lo difícil que se vuelve la relación de Fito con Rosario, y contás esa semana que pasa acá en la ciudad, y cómo Liliana Herrero como que lo apaña, y ahí le da un lugar en su casa, y él anda girando un poco por acá, pero que la ciudad se le vuelve muy hostil, ¿no? Y entonces, cómo todo eso influye en ese cambio drástico, que es este disco, que es un disco que, por un lado, tiene genialidades, pero que es como ir hacia, bueno, decididamente hacia lo oscuro, en algún momento así es una referencia a una nota que le hacen cuando presenta giros, y que las referencias de Fito en ese momento eran Sting, y habla de Prince, y dicen, ah, la verdad que no me... Y cómo ahí entra, quizá en la etapa más rockera de su carrera, y reivindicando a Prince, y sobre todo, me parece que en la película, en el video de Ciudad de Pobres Corazones, aparece también toda esa... esa cultura rockera, o ese momento oscuro, está como bien canalizado ahí. Sí, sí, tal cual, es un momento de quiebre total para Fito, porque no solamente pasa esto de los crímenes, sino que él ya venía evolucionando para el lado de las influencias de Prince, y se dan las dos cosas al mismo tiempo, entonces, el disco que aparece, Ciudad de Pobres Corazones, es realmente un cambio muy grande, que lo diferencia demasiado, del disco anterior, que era Giro, que tenía que ofrecer a mi corazón, o el 6-6... Era un chico bueno, que venía medio del folclore, y se transforma en una identidad peligrosa, te diría incluso. Claro, 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 es como un renacer, ¿no? Bueno, él, en una de las entrevistas de esa época, en febrero del 87, si no recuerdo mal, dice, de golpe te das cuenta que fuiste un pelotudo 24 años, que esa era su edad, como que todo lo que pasó, los crímenes, le cambian la cabeza y hacen cuestionar sus propias convicciones, y eso, llevado a hacer una música más oscura, si se quiere, pero también, con otras influencias, lo vuelven, para la prensa, para el público, un tipo distinto, y él también jugaba un poco con ese personaje. Yo en el libro, trato un poco de diferenciar el personaje de Ciudad de Pobres Corazones, y Fito Páez, el verdadero Fito Páez, que estaba por debajo de esa capa, un poco de, para mí, como para guardarse un poco de todo lo exterior, ¿no? Ese personaje de lentes oscuros, de negro, de un corte moderno, rapado al costado, largo del otro lado, con zapatillas de dos colores, sobre todo negro, que andaba por ahí, y al mismo tiempo, enojado, ¿no? Y al mismo tiempo, el Fito de siempre, que es un tipo que no se enoja nunca, que es optimista, que dice, mañana es mejor, como es pineta, a mí me parece que un poco lo usó también para defenderse de todo lo que pasaba. Fue como un armazón, en un punto. Claro. Tal cual, tal cual. Y también, un Fito en ese momento conectado con todo lo que estaba pasando en la época, ¿no? En esos 80, no solo desde la música, sino desde el arte, desde la danza, bueno, desde todo eso que por ahí ahora vemos desde lejos que pasaba en los 80, el Paracultura, bueno, toda esa movida que estaba sucediendo en ese momento. Sí, sí, bueno, Fito ya en esa época demostraba mucho interés por, no solamente por la música, sino por el cine, por todo, ¿no? Entonces, empieza esa diversificación que luego se extendió muchísimo a tal punto que él dirigió películas, escribió libros, y siguió haciendo música, ¿no? Entonces a él siempre le interesaron todas las disciplinas y acá un poco que se mezclan. Leía mucho Bukowski en esa época, el título del libro es el comienzo de un poema de Bukowski, me pareció que estaba bueno porque era una referencia a lo que él leía en ese momento, también decía que le hubiera gustado que Ciudad de Cuores Corazones tuviera un poco de humor, que es lo que él encontraba en Bukowski, o sea, tenía esas historias medio trágicas y patéticas en un punto, pero con humor y eso decía que le hubiera gustado que tuviera el disco, algo que no tenía, que después, Ey, que es el disco siguiente, me parece que sigue siendo oscuro, pero ya tiene algo de humor, ya tiene un poco de cinismo, que es lo que él tenía, por ejemplo, en las entrevistas de la época de Ciudad, pero en el disco no lo tiene porque es una cosa muy desesperada, muy triste, muy enojada, entonces, este, tenés ahí Ciudad de Pueres Corazones, tenés Trac Trac diciendo que tomé pastillas y sigo sin dormir, ese tipo de cosas, o los temas que escuchamos recién, que son muy fuertes, muy, no hay lugar para la risa todavía porque no había lugar para la risa en su vida, básicamente. Claro, sí, absolutamente, estamos hablando con Fede Ansardi que escribió este libro que se llama Hay cosas peores que estar solo, tiene una tapa muy linda también el libro y se los recomiendo para meterse en la historia de esa época, tanto si la tienen o si la tienen en partes como me pasaba a mí, como si no y es como que te metés en un viaje temporal y te sirve para entender esa música de ese momento y el libro sobre todo cuenta todo ese proceso en el que Fito graba Ciudad de Pueres Corazones hasta que lo presenta, graba el video y todo lo demás y después hay algún avanza un poco más hasta el final o hasta Tercer Mundo y hasta como que el punto final es cuando conoces a Cecilia Roth y eso era algo que el epílogo es como sobre todo esa historia de Tercer Mundo y Cecilia hasta que llega Cecilia y eso también es una nota que yo la leí en el verano que la habías escrito sobre esa época y me llamó mucho la atención porque uno tiene la idea en la cabeza de Fito Páez que es un tipo que ya está hecho en la vida y demás y tiende a pensar que después de haber grabado estos discos haber grabado con Spinetta cuando ya estaba grabando Tercer Mundo ya estaría más tranquilo y la descripción de ese momento es un Fito que estaba que había grabado todo eso pero que andaba muy tirado por la vida de prestado como que en una situación bastante complicada todavía sí, sí bueno yo incluí ese epílogo que va desde EI hasta Tercer Mundo que originalmente también era una nota anterior que después yo amplié con más entrevistas para el libro porque muchos entrevistados me dijeron que el periodo de angustia de oscuridad de Fito que empieza el día que matan a sus abuelas terminó el día que conoció a Cecilia Roth entonces como que ese periodo son esos tres años más o menos cuatro años si querés sí, porque es 86 hasta enero del 91 o sea, es bastante tiempo y eso se refleja no solamente en su vida cotidiana que tenía un solo calzoncillo tenía ladillas no tenía plata para el colectivo esas cosas vivía de prestado vivía de prestado en casas tomadas se iba a Europa no tenía un mango siga con los adelantos y se la gastaba toda porque no tenía no tenía demasiado etcétera también se traduce no solamente en eso sino que en su vida comercial como artista la discográfica ya no lo ve con tan buenos ojos porque ellos querían que siguiera haciendo hits como Yo de Moe ofrecer mi corazón como 11 y 6 temas aptos para todo el público y el tipo hacía bueno, Ciudades por el corazón se hacía Ey que a mí me encanta pero entiendo que no es lo más FM del mundo quizá es un disco que con el tiempo Ey se volvió más popular y más escuchado pero que en el momento no fue tan así claro, claro porque está bien tiene Polaroid de locura ordinaria pero bueno pero después el resto del disco es bastante denso es muy, muy tiene, no sé tiene temas como resaca castillo son buenísimos pero es muy complicado y además él como les decía hace un rato había dejado de ser ese pibe amable de la primavera democrática y empezaba a tratar mal a todo el mundo no a los periodistas pero como que hablaba allá a boca de jarro diciendo lo que pasaba lo que pensaba lo que ya él creía que todo era una mentira básicamente ¿no? entonces ya no era un artista apto para todo público y eso le generó que la discográfica no le renovara el contrato a fines de los 90 y que bueno empezara a mermar su capacidad de convocatoria también por eso termina haciendo chapa y pintura con Guillermo Badalá porque no le alcanzaba la plata para pagarle a toda la banda entonces salía a tocar con el bajista claro arma como una formación paralela medio baratita para poder tocar o sea a ese límite había llegado que claro y amenaza con eso del país de hecho se va hasta que bueno se va con tercer mundo grabado y cuando está en Europa sin nada que hacer que está grabando el clip de Fue Amor en Holanda con Alejandro Agresti todo sin plata obviamente todo lo puso Agresti lo llaman y le dicen che vendiste 30.000 discos venite y ahí hace una serie de Grand Rex en diciembre del 89 del 90 perdón que son buenísimos hay una fecha que está en Youtube entera sí que los pasó los pasó Crónica TV en algún momento claro esa es la grabación que está la de Crónica y son buenísimos son increíbles y a partir de ahí eso fue diciembre del 90 en enero del 91 Fito seguía en medio en cualquiera y justo conoce a Cecilia Roto en Punta del Este y palabras de él en una entrevista creo que en una revista musiquero rock and pop de esa época a partir de ahí nunca más tuvo un segundo de angustia hermoso bueno hermoso a mí me encantó convivir un par de semanas con la historia de Ciudad de Pobres Corazones gran laburo si lo cruzan por ahí está distribuido en casi todo el país Fede ¿no? sí, sí está en todo el país en las principales librerías si no bueno por internet también se puede conseguir sin problemas por ejemplo en la página web de Burnet Musical Ediciones googlean y les aparece pero búsquenlo en las librerías Rosalina porque me estuvieran etiquetando así un par que ahora no recuerdo el nombre tendría que haberlo apuntado para decirlo pero sé que está 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 yo me lo crucé varias veces me lo compré acá en Malder Archivo le mandamos un saludo a Manu y a la gente de ahí pero está por ahí loco felicitaciones por el laburo ¿te llegó alguna evolución de Fito después de que salió el libro? no no se lo fui a dejar a la casa hace poco hace dos o tres semanas pero no tuve no tuve respuesta por ahora ojalá que le guste ojalá bueno bueno y si no igual está bien igual qué sé yo si no le gusta bueno está bien puede no gustarle por supuesto yo lo que no quiero es no me gustaría que que él venga y me diga no la verdad que todo esto que dijiste no pasó así viste porque no pasó así pero bueno hice tantas notas hice tanta investigación que yo dudo sinceramente que haya muchos puede haber errores que no sé no era un Yamaha era un etcétera si no era un teclado así era un teclado asá bueno eso puede suceder pero pero no creo que haya este grandes lagunas este en ese sentido en la historia este hablé con mucha gente como les decía y hice mucho hincapié en ese proceso de trabajo así que confíen en lo que están leyendo una última en el libro contás todo lo que tiene que ver con la composición de este disco y también contás cómo sucedieron esos acontecimientos que desataron justamente esa situación y creo que contás también ahí sobre el final que hiciste un taller de de periodismo policial o algo así como para contar esa historia también ¿no? claro porque yo de periodismo policial me gusta para leerlo pero jamás lo ejercí salvo alguna que otra vez que hice restritos de viejos casos cuando vivían en Salta se trabajaron en un seminario y hice investigaciones así de irme de hemerotecas y buscar crímenes de los 60 70 allá en la provincia y tratar de reconstruirlos pero más esa era toda mi experiencia así que traté como me parecía que era importante sobre todo porque es el principio del libro los crímenes son el principio del libro lo primero que lees me parecía que era sumamente importante tener todas las herramientas así que hice un taller de periodismo policial con Alejandro Marinelli que es ex-Clarín y bueno después revisamos los textos revisamos el texto de la introducción mejor dicho bastante él nos fue diciendo mirá fíjate que me fue indicando cómo hacer un buen texto policial me parece que me sirvió mucho y bueno y así también con todo lo que pude para hacerlo bien lo hice también hice un taller perdimos narrativo con Josefina Licitra así y así un montón de cosas traté de prepararme lo más que pude para hacer este laburo se nota se nota el laburo se agradece cuando uno va a leer bueno y lo recomendamos loco gracias por este rato gracias a ustedes por el interés por leer y por la buena banda así que les mando un abrazo abrazo grande hablamos con Federico Ansardi el autor de hay cosas peores que estar solo Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones Pablo hay toda una historia en estas calles acá nomás que es acá y que no está tan contada o sea bueno que está contada acá sí y que quizá algunos la conocen porque la vivieron en su momento pero es buenísima la reconstrucción que hace Fede Ansardi porque justamente al final del libro está la lista de todas las personas con las que fue a hablar y a que le contaran la visión que tenían de esas cosas que habían sucedido y la verdad que está bueno para los que nos gusta la música y para los que nos gusta relacionarnos con la música de esa forma es una bueno una historia súper interesante para leer seguimos escuchando algunos temas de Ciudad de Pobres Corazones un disco que a mí siempre me costó mucho entrarle porque quizá no tenía todo ese contexto y al leerlo como que me fue amigando un poco más eso me encanta después tiene algunas canciones que son hits y que siguen estando en el repertorio de Fito pero que teniendo el contexto por ahí las entendés un poco mejor